El pasado 5 de octubre, el hombre con progeria más longevo del mundo, Sammy Basso, falleció a la edad de 28 años. ¿Pero qué es la progeria? Esta rara enfermedad que afecta a tan pocas personas. La progeria, también conocida como síndrome de progeria de Hutchinson-Kilford, es un trastorno genético que causa un envejecimiento acelerado en niños. Es increíblemente rara, afectando a uno de cada siete millones de personas en el mundo. Los síntomas comienzan a aparecer en los primeros dos años de vida. Los niños con progeria experimentan un crecimiento anormalmente lento, pérdida del cabello y masa muscular, así como arrugas en la piel. A pesar de estos cambios físicos, su inteligencia no se ve afectada. Las personas con progeria también desarrollan problemas cardiovasculares, lo que generalmente causa su fallecimiento por infartos o derrames cerebrales. La expectativa de vida es corta, entre 13 y 15 años. Sin embargo, Sammy Basso desafió las estadísticas al vivir hasta los 28 años. En 2003, los científicos descubrieron que la progeria es causada por una proteína anómala llamada progerina, que resulta de una mutación genética. A pesar de los avances en el diagnóstico, no existe una cura, solo tratamientos que ayudan a mejorar la calidad de vida. Sammy Basso fue un activista y dedicó su vida a crear conciencia sobre esta enfermedad. Su historia y su lucha inspiran a muchos. Su legado seguirá siendo un recordatorio de la importancia de la investigación sobre enfermedades raras. Recuerda seguir nuestras redes sociales para más historias como esta.